Son más de 150 agentes de la Policía Nacional los que intervinieron la mañana de este jueves en el sector de la Valerio Estacio en el noroeste de Guayaquil. En el primer punto de intervención, los uniformados allanaron cerca de 50 casas, encontrando en una de ellas a este sujeto. En poder de una escopeta, explosivos de bajo impacto, armas blancas, vestimentas policiales y un circuito de cámaras de seguridad. Junto a él, otro individuo que habitaba en el mismo inmueble, ambos vinculados a la estructura terrorista Los Tiguerones. Este operativo obedece justamente a las últimas muertes violentas que se han generado en este sector. Para ingresar, tuvimos que pasar primero en carro por calles angostas llenas de baches y fango. Luego, tras pasar a pie por un cerramiento de cañas que ocultaban un complejo de casas aparentemente abandonadas. Pero según la Policía Nacional, sirven para mantener secuestradas a personas. Les sorprendimos por la hora en la que ingresamos y la denuncia ciudadana, que es la que nos ayuda a nosotros para generar este tipo de operativos. En este mismo lugar, un tercer hombre fue detenido. En su poder se encontró paquetes de droga y un papel que hacía referencia a la estructura delictiva Las Águilas. Y a cinco minutos de este punto, en el sector de las cumbres de la Valerio Estacio, al menos 30 casas fueron allanadas. Todas inhabitadas, pero en su interior se encontró huesos humanos. Un león, tributo a alias Fito, al igual que murales. En conocimiento también de la alcaldía, porque si esto no está establecido como predio, vamos a proceder de forma legal a derrocar todas estas viviendas que siguen utilizadas para estas economías criminales. Y es justamente en este terreno donde las estructuras criminales preparan a niños y jóvenes para ser sicarios, como lo muestra este video. ¡Se odia activos! ¡Se odia activos! ¡Se odia activos! Son las de sicarios de cualquier economía criminal. Tenemos secuestro, extorsión, el reclutamiento de menores aquí. Este operativo forma parte del plan Resurgir, que tiene como finalidad recobrar los espacios tomados por tres estructuras terroristas. Las águilas, los tiguerones y los faras.